Vamos a ver una funcionalidad nueva que tiene la MSXVR Store que sería la de poder transferir la propiedad de nuestros juegos tanto a equipos de nuestra propiedad como a otros usuarios Entonces esta vez vamos a probar transferir entre mi MSXVR y mi MSXVR Poker Esto es lo que tengo en la Store de mi MSXVR Poker y esto sería lo que hay en la Store de mi MSXVR Solo tiene cabida transferir propiedad entre lo que es de pago, por ejemplo MadMissGainTribute es gratuito y no puedes transferir la propiedad, no tiene sentido ya que también estaría disponible en el otro equipo gratuitamente, lo mismo ocurriría con Greenhouse, todo lo que sea gratuito La sorpresa, pues no podrías tampoco transferir, vale, vamos a transferir por ejemplo el Space Ranger Vamos a archivo, transferir propiedad Aquí pondríamos el UUID o el NIC que tenemos en el Messenger de MSXVR En esta pestaña se almacenan los que hemos ido usando, yo como usé para transferirlo antes pues lo tengo aquí, si no habría que teclearlo manualmente Y vamos a transferir, nos sale un aviso que dice que se va a transferir la propiedad de mi copia y que voy a dejar de tener control sobre ella Te dice que puede ser irreversible esta acción, si tú la das, se la cedes a alguien y si alguien te la quiere volver a ceder, se puede hacer, pero claro, si no te la quiere ceder Ya es irreversible, por eso dice que puede ser irreversible También te dice que la transferencia retirada entre diferentes usuarios no será considerada bien vista y podría verse limitada ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente hay un registro de qué usuarios tienen qué equipos Entonces se sabe si se está transfiriendo entre equipos de tu misma propiedad o si se los estás transfiriendo a usuarios ajenos a tus equipos El hacerlo a usuarios ajenos a tus equipos reiteradamente puede querer indicar un uso fraudulento Pues dejarle el juego a alguien, ese alguien luego se lo deja a otro, luego se lo devuelven, va a otro Entonces se puede considerar un uso fraudulento y entonces podría restringirse la funcionalidad O sea, dependiendo del uso que se le ha hecho, se podría llegar al caso de que tú fueras y no te dejara ya transferir las copias Vale, una vez visto esto le decimos que sí Nos dice que se ha realizado la transferencia, de hecho ya no lo tengo Aquí podéis ver que pone de pago Y en unos instantes, tendría que verse aquí, ves, ya está El aviso de que desde VR motor, desde mi MSX VR, he recibido una transferencia de un archivo Entonces yo ya tengo aquí el Space Ranger Es así de sencillo Si hubiera tenido cerrada la MSX VR Store, cuando lo hubiera abierto me hubiera dado el aviso Entonces yo ahora por ejemplo, pues podría volver a transferírmelo y devolvérmelo El mismo aviso de antes Vale, ya han hecho la transferencia, con lo cual ya no la tendré en esta Store otra vez Ahí está, no está Y en breve Aparecerá un mensajito aquí Ahí está Está actualizando la Store y me avisará de que me han hecho una transferencia de un juego Ahí está Pues así de sencillo es, transferir la propiedad de los juegos entre diferentes usuarios